Las desplazadas de San Juan Copala señalaron que podrían regresar con su plantón a la puerta del Palacio de Gobierno al no tener cumplimiento a las demandas que han presentado, principalmente regresar a su comunidad de origen. Señalaron que desde el 2010 se encuentran en esta ciudad desplazados por el conflicto entre organizaciones que ha dejado muertos y que al momento no se tiene una solución ni interés del gobierno para solucionarlo. Su vocera Reina Martínez Flores indicó que pretenden retornar, pero no existen garantías de seguridad, pero tampoco acciones de las autoridades para lograr resolver los problemas, mientras que son hostigadas de forma permanente por parte de los cuervos policíacos. Pues la maestra Eréndira, que es la de Derechos Humanos, es la que tiene la indicada para darnos información de esto. Ella no nos ha apoyado en nada, ella no nos informa en qué es lo que estamos exigiendo. Del Estado que dice que hay voluntad de una reubicación, pero pues no, no ha habido ahora sí claro dónde está el terreno o se ha comprado ni nada. Ya llevamos tres años de que se dijo eso, pero hasta la fecha no nos han reubicado. Afirmaron que solo han tenido desinterés de las autoridades, lo que les obliga a permanecer en las calles, pues no tienen un lugar en donde vivir, ni tampoco la posibilidad de obtener ingresos para mantener a sus familias y lograr superar sus problemas. Señalaron que las autoridades no han cumplido con los acuerdos para que puedan regresar a su localidad, por ello se mantendrán en protesta permanente.